Bueno, estamos todos realmente conmovidos por la muerte de Débora. Conmovidos también por todo lo que está circulando en este momento. Conmovidos porque hay una denuncia de su familia, porque ya hay un juzgado trabajando en esto. Conmovido por las circunstancias, con muchas dudas. Y lo tengo en línea a Nelson Castro, que además de un excelente periodista, lo aprecio mucho a Nelson, hemos laburado juntos alguna vez. Juntos, digo, haciéndonos el pase en la radio. Y en la doble faz, ¿no? De periodista y que la conocía Débora y además como medio. A ver si nos ayuda un poco todo esto. Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un abrazo, un gusto en saludarte en este día tan triste para todos. Sí, lo primero es ese recuerdo. Yo no tuve la posibilidad de conocerla tanto, pero todo el mundo cada vez que hablaba de Débora, hablaba maravillas, hablaba muy bien de ella. Mira, un ser de luz. Esas personas, cuando yo trabajé los años del noticiero, así que ella hizo algunos reemplazos de Paula García, así que la conocía, por supuesto, de los años que estudié en el canal, y la experiencia laboral fueron estos cuatro años. Y efectivamente, Débora era una persona de buen humor, de una preparación excelente, de una actitud hacia el resto de los compañeros, de una generosidad, una persona que se ponía feliz cuando todos se destacaban, vos lo notabas, alguien que no le ponía el codo a nadie ni el pie a nadie, sino que le abría la puerta y le facilitaba el camino. Y una persona amante de su familia, cuando trabajamos juntos, el Papa todavía vivía. El Papa fue un gran médico, fue director del Hospital Fernández, dedicada a la vida familiar plenamente y además muy preocupada por el tema social. Es decir, ella vivía el tema social de lo que le tocaba en su momento del barrio, de los conocidos y demás, como una cosa muy propia que la asumía y le encantaba ver cómo, desde su posición de periodista, con la visibilidad que da, la oportunidad que uno tiene de acceder a personas y autoridades, podía solucionar problemas. Así que la verdad que era una personalidad a quien todo el mundo quería. Lo que la pantalla transmitía, lo que traspasaba la pantalla, era lo que era ella. ¿Te sorprendió el paso a la política, el salto a la política? ¿Dejaron un lugar importante como el que había logrado? Sí, sí, a mí me... Te digo, no me sorprendió su preocupación social, a todos, no solamente a mí, a todos en el canal, fue un shock, además algo de una valentía notable, porque dejó una carrera en una posición de plenitud, con una posición expectante, una mujer de 50 años, así que tenía por delante por lo menos 25 años más de trabajo pleno, ayer y de ascenso en el canal, ¿no? Así que era una figura absolutamente compenetrada con el canal y de la imagen del canal. Así que la verdad que fue una decisión que nos choqueó a todos. Me tocó hablarla con ella, como cada uno de los que integramos el canal lo hablamos, ella tenía una decisión enorme, ella decía, en un momento me dio miedo, pero lo tenía que hacer, y lo notable fue que una vez que lo dio el paso se sentía enormemente feliz de haberlo dado, que lo hablé con ella para fin de año, y todos le preguntábamos, por supuesto, ¿y cómo está? Porque la gente la extrañaba y le preguntaba, ¿vos verás? No, 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 Nelson, estoy feliz con esto y me estoy preparando, y estoy estudiando y lo hacía con un entusiasmo realmente admirado. Así que nos impactó, nos sorprendió y nos generó admiración. Claro. Nelson, tenemos que hablar de esto, ¿no?, terrible que sucedió. ¿Qué información tenés a esta hora? A vos te debe llegar tanta o más que a nosotros, contradictoria, distinta fuente. ¿Qué sabés, qué imaginás que pudo haber pasado? Bueno, yo te voy a decir las cosas que sé. Dale. Y por supuesto las cosas que faltan saber. El procedimiento que ya se realizó, digamos, la endoscopía como tal y demás, no tuvo ninguna complicación con la anestesia en principio. Es muy difícil que una endoscopía, porque lo llamamos anestésico, en realidad es una medicación para dormirte, que te dan, el producto se llama Podofol, es un producto que funciona tan bien, es tan seguro y tiene tan pocas efectos colaterales que es de utilización amplísima. Y hay un decir de todos los enfermos, todos los que se han hecho endoscopía, los que nos hemos hecho, endoscopía. Qué bien me despierto de ese breve sueño. La endoscopía dura 10 minutos, porque además era una endoscopía absolutamente programada, ella se había internado el lunes, porque estaba con algunos problemas abdominales. En realidad tenía programada una endoscopía para hacerse en el día de hoy. Hoy iba a hacer una endoscopía con el doctor Luis Caro. Pero se ve que efectivamente a lo mejor se sintió un poco mal, y entonces prefirió ir a la trinidad para ver si podían apurar el turno. Se internó el lunes, o sea que fue una endoscopía programada, no fue de urgencia. Que una endoscopía programada termine así es algo altamente inusual. El nivel de complicaciones de una endoscopía programada no supera el 1% y se da en casos de personas muy aniosas, muy complicadas, cosas que Débora no tenía. Por lo tanto, no fue un problema de la anestesia en principio. Tampoco tuvo un infarto masivo, como en algún momento, te acordás que ayer, obviamente entre las versiones que circularon. Cosa que a mí cuando me preguntaba ayer María Laura y me preguntaba Marcelo, y también los chicos Pablo García le decían, le digo, mira, la verdad que por supuesto en medicina todo puede ocurrir. Es muy inusual que pudiera ocurrir un infarto masivo, un infarto masivo se genera cuando se tapa la coronaria, el tronco de la coronaria. Débora no tenía ningún antecedente como tal que pudiera dar pie a eso. Así que un infarto masivo no tuvo. Hubo una complicación en lo que se está, digamos, manejando, y esto lo va a determinar la autopsia, hubo una complicación, digamos, posterior ya a casi la terminación del acto endoscópico. Hay dos complicaciones que hay que analizar, porque esto es un punto de vista médico. Una, que no hubiera habido una perforación del esófago, que es algo altamente inusual, altamente inusual, pero que puede originar un cuadro que afecta un espacio muy importante en el entorno que se llama mediastino, que complique cuando se produce, si la perforación es importante, puede poner en riesgo la vida y ser mortal. Y otro, que la hayan querido intubar por algún momento en el cual hizo el paro y haya habido un desgarro de la tráquea, que pudo haber tenido una complicación, obviamente también, porque esto genera, entre otras cosas, puede generar una mediastinitis que puede ser de tal. Esas son dos complicaciones que hay que analizar y que son hoy las que están en lo que se llama técnicamente los diagnósticos causales, digamos, que generan o que obligan a la primera, digamos, al primer descarte o confirmación, cosa que va a hacer la autopsia. Esto es lo que informativamente te puedo decir. Hoy está, digamos, en el análisis médico de este caso, que por eso mismo obliga a la realización de la autopsia, cosa que va a ocurrir porque ya, bueno, ya estamos conociendo que la justicia ha candidatulado esto como un homicidio culposo, porque obviamente de ser así, estamos ahí en la necesidad de descartar que hubiera habido alguna situación de mala práctica. Esto es lo que objetivamente, informativamente, te puedo decir objetivamente a esta altura de la tarde. Sí, y es más o menos lo que coincidimos, me hablan a mí también de esa posible perforación de esófago, que es muy rara, como vos decís, pero no se descarta, digo, alguna vez puede llegar a pasar. Podría llegar a pasar. Sí, efectivamente. Por eso digo. Es muy inusual, muy inusual en una endoscopía programada. En una endoscopía de una paciente puede ser una urgencia que tiene una, tiene lo que llamas varices de esofágica, que está sangrando, que se trabaja, siga con un esófago muy deteriorado, esto puede ocurrir. Pero en un caso programado, el nivel de complicaciones es realmente bajísimo. Además, te imaginas, Jorge, que esto ha originado hoy un día muy difícil. Hablé con varios colegas médicos que hacen endoscopías, tenían un día muy difícil porque la gente se había asustado, ¿no? Claro. Ahora, si efectivamente, supongamos que perforaron el esófago, vos hablabas de un espacio muy reducido, ¿qué pasa? Bueno, la perforación del esófago origina un problema acéptico, pero la invasión de aire en el mediastino, y eso es un elemento que si tiene un nivel de partición importante puede poner adevo a la vida, ¿sí? Esto puede generar un paro cardíaco respiratorio, que por supuesto puede ser de difícil solución, ¿no? Así que, efectivamente, ahí estamos hablando de una cosa. Lamentablemente, el comunicado de la Trinidad es muy malo. Es un comunicado de prensa, no es... Por eso te digo, es muy malo, yo creo que ha faltado, lo digo, por supuesto, con todo el respeto de la gente que trabaja allí, las autoridades debieron haber planificado algo, fíjate, además, que el comunicado no tiene ninguna firma, y desde un punto de vista médico habla de un cuadro abdominal complejo que es algo muy vago. Como tal, yo creo que debieron haber salido las autoridades del sanatorio a explicar efectivamente esto, digamos, para evitar toda esta situación de rumor, primero para la familia, fundamentalmente, ¿no? Que esto es lo más importante. Y después, bueno, tenés un caso así, de tanta repercusión en la opinión pública con las redes sociales, que, pues, viste cómo están, Jorge, tan impresionante. Es inevitable poder dar alguna explicación que la tiene que dar un médico para contestar estas preguntas. Y esto no ha estado, y ha hecho las cosas todavía más complejas en cuanto al conocimiento de la verdad, ¿no? Sí, 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 mucho más complejas. A mí me llama la atención que en esa carácter de la misión culposa, que ya está en el juzgado y todo, está el nombre de la anestesista. Claro, es contra la anestesista. Lo que me llama la atención a mí, Nelson. Sí, a mí también, porque, por supuesto, obviamente hay que ver, los médicos están pasando un muy mal momento, lo que te quiero decir es esto. Sé que la anestesista ayer tuvo un cuadro de shock, y realmente se sintió muy mal, inclusive me cuentan que estuvo con algunos dolores en el pecho, lo tuvieron que atender, porque, por supuesto, vivió esto como una angustia enorme, como la vivieron todos los otros médicos, ¿no? Así que sería, la verdad, todo tiene que investigarse algo muy llamativo que hubiera sido la anestesia, la más llamada anestesia, porque es un cuadro de sedación lo que se produce, que hubiera llevado al paro cardiorrespiratorio, porque de ninguna manera es una anestesia de profundidad semejante como para llevar a esa situación a una persona sana, digamos. No se conocía que Débora tuviera ningún problema de salud, y además no era la primera vez que ella se hacía endoscopía, porque creo que tenía una hernia y a tal, es decir, tenía un problema en el sistema, en el tubo digestivo. Sí, yo hace dos meses me hice lo mismo, una endoscopía con este mismo grupo. Equipo, ya en el mismo lugar. Me cuento los mismos jefes, los nombres que diste, médicos, todo, yo lo viví, fue realmente muy bueno, es como vos decís, duró nada, es una sedación, dura poco la intervención, es muy raro, la verdad estamos todos muy conmovidos, no solo por la muerte, sino por las circunstancias alrededor de la muerte. Realmente es muy... Nelson, para entender, usted planteaba las dos posibilidades concretas clínicamente hablando, ¿no?, desde el punto de vista médico. Hoy se especuló mucho durante toda la mañana con una tercera posibilidad, que la verdad uno no sabe si tiene asidero, que es que ella hubiera ingresado infartada al procedimiento, que eso explicara el dolor de estómago, el dolor, digamos, en la zona digestiva, y que no se hubiera detectado ese infarto, se hubiera hecho igual. No sé si esto tiene algún sentido desde el punto de vista médico o es imposible. Mira, es muy llamativo, obviamente todo, porque obviamente ese dolor, la hernia y la edad produce dolor ahí en la zona que se llama, en lo que nosotros llamamos la boca al estómago, no es cierto que a veces obliga a un diagnóstico diferencial con el infarto, pero me llama mucho, la verdad que hubiera sido una cosa, te digo, una circunstancia muy rara, muy rara, porque obviamente hubiera estado en el comunicado, en el comunicado de que ella ingresó, digamos, con el episodio, y después se supo que era un infarto. No hay ninguna mención en el comunicado del infarto. Nelson. En el comunicado se habla de un paro cardiorrespiratorio. Un infarto puede producir un paro cardiorrespiratorio, pero hay otras causas que pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio y la palabra infarto no aparece ahí, ¿no? Nelson, recién usted hablaba de la importancia de la autopsia que se está por hacer, y la pregunta es, ¿con esa autopsia, con el resultado de esa autopsia, sí o sí se va a conocer la verdad? Sí, 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 por supuesto se va. Por lo menos esto que estamos hablando se va a conocer, ¿sí? Estas cosas que estamos mencionando, si hubo una perforación del sofá o del atrac y demás, esto se va a conocer claramente, ¿no? Y obviamente si hay alguna otra cosa, lo que fuere, por lo menos, si esto es necesario, se va a decir, bueno, no hubo tal cosa, o la hubo. Así que eso va a ser muy puntual, muy claro, y además va a ser el lugar de búsqueda principal, ¿no es cierto? Porque, digamos, la autopsia va a analizar como lugar de, digamos, de investigación lo que ha pasado fundamentalmente en la cavidad de la SIGA, y tanto por el desófago, ¿no? Sí, tengo entendido, se lo van a hacer ahora. Sí, según se la agencia, la 18. Y por qué, Nelson, perdón, ¿por qué estuvo internada desde el lunes ella? Porque también se dijo que... Porque ella se sentía mal, estaba con dolores abdominales, y por eso se internó el día lunes, y esto, te repito, llevó a que... Ella ya tenía programada la endoscopia para hoy, precisamente para hoy. Así que se ve que estaba con alguna molestia, algo que, por supuesto, no le era ajeno, porque ella ya tenía sintomatología, y se ve que, bueno, decidió internarse. Bueno, internarse, ahí he visto, he leído algunas cosas, algunos que hablan que tenía... Algunos hablan en las redes de abdomen agudo, poco difícil que un abdomen agudo le hubieran hecho una endoscopia 24 horas después. Digamos, es muy programada, es decir, es interna el lunes a la tarde, y fíjense ustedes que el estudio se hace el martes a la tarde, es decir, no se hace bajo ninguna condición, en principio de urgencia, ni siquiera mencionada en el parque, el parque no es que dice, bueno, tuvo una descompensación a las 5 de la tarde, y hubo que hacerle una endoscopia de urgencia, eso no lo menciona el parque, habla de una cosa programada. Nelson, te quiero agradecer mucho tu amabilidad, hacer un recuerdo de Débora, pero además, contarnos claramente todo lo que hoy se está manejando con respecto a la muerte de Débora, que me parece que es lo que necesitamos, que se aclare qué pasó, hay una familia ahí atrás, destrozada. Sí, claro, claro. Te mando un abrazo grande, Nelson, gracias. Gracias, Jorge, el gusto de saludarte, y para todo tu equipo, que estén muy bien. Gracias.